Música Gostaria mais uma vez de agradecer aos nossos colaboradores e patrocinadores A Vinícola 15 de Novembro, a Vinícola Emiliana e a La Pastina, a Terra do Vinho, Casa Perini, Bela Quinta, Miolo, Vinícola Palmeiras, Vinícola Castanho, a Vila Dom Pato, a Globet Imports, a Vinícola Canguera, Campos de Cima, aqui ao restaurante Chialina A Quinta do Nino, Bela Aurora e a Casa da Árvore Bom pessoal, agora dando continuidade então ao nosso segundo ciclo de palestras, espero que todos sejam alimentados, todos sejam descansados Nossas próximas palestrantes serão a Marta Soto, que é doutora pela Universidade Autônoma de Madri Ela trabalha no departamento de agricultura e alimentação, mais principalmente na área de bioquímica e biologia molecular Ela é subdiretora do projeto de enorregião da Universidade de Rioja E também a Helena, Helena Fandos, que também é doutora pela Universidade de Lyon Trabalha no departamento de agricultura e alimentação também, na área de tecnologia alimentar E é diretora do projeto de enorregião da Universidade de Rioja Então, salão de palmas para elas Bom projeto pessoal Muito obrigado por a oportunidade de apresentar o nosso projeto É um honor estar hoje aqui no Instituto Federal para apresentar a nossa Universidade e também o projeto na região Me encanta que este encontro entre enólogos e é uma grande oportunidade para nós Perdón, avisarme se não se me escuta, agora sim, né? Pois já digo, agradecer ao Instituto Federal a oportunidade de estar hoje aqui Vamos apresentar a nossa Universidade, a Universidade de La Rioja A Universidade de La Rioja A Universidade de La Rioja Perdón A Universidade de La Rioja No, no, no No, no No, no, micrófono, sí Micrófono, sí Micrófono, agora, sí, agora sí Sí, por supuesto, agora sí, no? Vale Nuestra universidad es una universidad pequeña, nacimos en el año 1992, pero en el pasado pertenecíamos a la Universidad de Zaragoza. Nosotros tenemos un convenio, tenemos un valle que es el Valle del Ebro, que nos une, desde luego nada que ver con los ríos que tenéis aquí. El Valle del Ebro nos junta a Universidad de La Rioja, Universidad de Lleida, Universidad Pública de Navarra y nosotros, Universidad de La Rioja. Solamente tenemos un campus, España está organizada en comunidades autónomas y La Rioja es una de las más pequeñas. En extensión es muy pequeñita, en total 350.000 habitantes y la mayoría de los habitantes en nuestra ciudad, en Logroño. En Logroño somos muy pequeños, 150.000 habitantes. Tenemos un campus, pero también tenemos estudiantes de toda España que acuden a realizar los estudios a nuestra universidad. Este es nuestro campus, vemos aquí los diferentes edificios. Nosotros estamos ubicados en el Complejo Científico-Tecnológico, que es la Facultad de Ciencia y Tecnología, desde la cual se imparten los estudios de Tecnología y los estudios de Ingeniería Agrícola. Vemos aquí la oferta educativa que tenemos en los diferentes sectores, tanto en grado, máster y posgrado. De grado, ya comentaba, enología y ingeniería agrícola. Y se puede cursar el doble grado, las dos titulaciones. El grado en España son cuatro años. Una doble titulación sería un año y medio más. ¿De acuerdo? Bueno, de másteres. Esa es la oferta de másteres que tenemos. Ya digo que es un único campus, una universidad pequeñita. Pero tenemos másteres relacionados con lo que hoy nos ocupa aquí. Tenemos un máster en biotecnología, en química y biotecnología. El máster en ingeniería agromónica. Y un máster que sería de tecnología, gestión e innovación ecológica. Tenemos luego ahí unos folletos, por si alguien está interesado. Este máster es un máster oficial. Los másteres oficiales en España tienen que estar acreditados por una agencia, la agencia ANECA. Los másters hay de un año, como por ejemplo el de tecnología. Y el máster en ingeniería agronómica es un año y medio porque es de especialización. Los másters son los que dan acceso al doctorado. Para hacer el doctorado hay que tener un máster. al no ser que se haya hecho una titulación de cinco años. Hay titulaciones, por ejemplo, veterinaria, farmacia, que son cinco años, con lo cual ya no requerirían hacer el máster. En cuanto a un máster propio, que luego comentaré más en detalle, que es el máster de no turismo. Es un máster que se imparte online, salvo diez días de presencialidad. Pero luego comentaremos un poquito más de él. En cuanto a líneas, también hay... doctorado. Hay varios programas. Los programas de doctorado en España son tres, cuatro años para hacer un doctorado. Y tenemos varias líneas de investigación, tanto en química como en enología, viticultura y sostenibilidad, ciencias bioquímicas y biotecnológicas. Y también un programa para aguas, que serían sistemas eficientes de la producción agrícola y alimentaria. Entonces, bueno, también es verdad que hay una serie de becas para poder cursar estos másteres. Bueno, por dar una radiografía un poquito rápida, y también un poco cuántos somos en la Universidad de La Rioja, pues somos 694 investigadores. Estamos agrupados en diferentes grupos de investigación, que somos 71 grupos de investigación, y bueno, simplemente una radiografía de los proyectos, publicaciones que tenemos. Bueno, viendo un poco producción científica, hemos ido incrementando. En los últimos años estamos en la Universidad en torno a unas 566 publicaciones anuales. Y de proyectos, pues en España tenemos su administración, proyectos europeos, proyectos de comunidades nacionales, y luego proyectos también de la región, regionales de la Universidad. Bueno, simplemente es un poco las cifras, cómo ha ido evolucionando en los diferentes años. Son proyectos, el cocedido es cada año, son los nuevos proyectos. Los proyectos suelen tener una duración de 3-4 años. Un poco también, bueno, pues también la evolución del plan estatal, sería el plan nacional. Y los proyectos ADER, nosotros también tenemos proyectos que se hacen con empresas. ADER es la Agencia de Desarrollo Regional Económica, entonces ADER lo que potencia son proyectos que tengan que ver con industria, empresa y universidad. Entonces, bueno, también es un poco más aplicativo, pero es muy importante, yo creo, para el seguimiento. Luego, bueno, pues también, si una empresa quiere alguna parte de la universidad desarrollar algún proyecto, también es posible firmar un convenio, un contrato, y sería directamente con la universidad. Bueno, también, importante, incorporar investigadores. Entonces, tenemos unos planes para personas para que puedan hacer su tesis doctoral. Entonces, hay planes tanto de la Unión Europea, planes, o sea, hay becas de Maricurí, hay becas que son también estatales, regionales y de la propia universidad. Y simplemente aquí son las cifras de los nuevos contratos que hay cada año. En total, estos contratos duran 4 años. Y bueno, un poco también nuestras instalaciones. Nosotros estamos ubicados en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Aquí una imagen, una imagen de nuestra facultad. Tenemos laboratorios de docencia, laboratorios de investigación. Tenemos también una bodega para que los alumnos puedan elaborar sus vinos. Los vinos empiezan a finales de agosto, que es cuando septiembre, para seguir toda la vendimia. Siguen todas las fases y luego también embotellan sus vinos y los etiquetan. Entonces, bueno, simplemente ahí irán un poco lo que serían las imágenes. Tenemos una sala de catas también, que está también acreditada, homologada, con la norma ISO. Y bueno, es bastante utilizada también por asociación de enólogos. También imparten ahí sus catas. Bueno, pues está abierta para utilización por también agentes externos. Tenemos un pequeño invernadero, que se utiliza también, tanto en docencia como investigación. Aquí hay grupos que trabajan en relación a multivirreta, control de plantas, etc. Y también tenemos lo que sería una parte experimental, que hay vides, frutales, ¿de acuerdo? En este sentido. Y bueno, tenemos equipamiento, tanto de HPLC, seguimiento también. También hay aspectos de tecnología de masas, diferentes también de QPCR, PCR. Hay un laboratorio de técnicas comunes y luego laboratorios en cada grupo de investigación. Y bueno, pues simplemente, luego Marta nos comentará, tenemos un instituto propio, el Instituto de las Ciencias de la Bici y del Vino. Es un instituto en el que forma parte la Universidad de La Rioja, pero también en lo que es el Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, y luego también el Gobierno de La Rioja. Entonces, tiene parte de investigadores también de La Rioja que aportan a este instituto. Y luego tenemos también un centro de investigación propio, que se dedica a 10 partes que no se desarrollan en el ICVV. El ICVV está enfocado en enología y viticultura. Pero queda afuera todo lo que es derecho alimentario, derecho viticinícola, también marketing, y está agrupado en este otro centro, por interés también, que yo creo que también es una parte importante hoy en día. Y bueno, pues hay también varias líneas de investigación en grupos de la Universidad de La Rioja. Luego, pues hay un grupo que es de la Ecosología Vegetal, Cambio Climático y Medio Ambiente, que trabaja en Ecofisiología de la Bici, también en Radiación Ultravioleta, como había comentado anteriormente, Biología Molecular de Plantas, pues tiene bastante que ver, no solamente trabaja en la Bici, sino también en otro tipo de plantas, pero bueno, tiene una parte importante. Luego también hay un grupo que se dedica al manejo integrado de plantas, que tiene el control biológico de plantas, trabaja en Bici, en Frutales, creo que también es más interesante. Hay algunas personas que han hecho la tesis en este grupo, que después han montado su propia empresa para hacer control biológico y ofrecer ese servicio. Con lo cual yo creo que también es mucho interés apoyar y plantear estos estudios. Luego también tenemos un grupo de Tecnología, Ingeniería y Seguridad Alimentaria, que trabaja tanto también en Agricultura de Precisión, tiene parte del viñedo, está haciendo ahora investigaciones en ozono, trabaja también en lo que sería la parte alimentaria, Tecnología de Alimentos y Seguridad. Más información de nuestra universidad se puede encontrar en nuestra página web con toda la información de los grupos en ese sentido. Quería muy brevemente presentar el proyecto que nos ha traído hoy aquí, que es el proyecto en la región, Campus Internacional del Vino. Es un proyecto que surge desde el gobierno de La Rioja, con fondos europeos, Next Generation, para apoyar al sector. Después del COVID, desde el año 2020, pues hay una crisis importante en el sector y era importante apoyar. Y desde la Universidad de La Rioja firmamos un convenio para plantear nuevas titulaciones y también para proyectos, transferencia al sector, cursos de especialización y también nueva formación e internacionalización. Por internacionalización estamos aquí, porque queremos estrechar lazos con otros centros, otras universidades, porque creo que podemos mucho aprender unos de otros y bueno, se pueden compartir experiencia, docencia, investigación, se puede sumar mucho y eso creo que es muy importante. Bueno, tenemos unos ejes prioritarios, la transformación verde y digital de la cadena del vino, que es lo que nos traía aquí. Y bueno, simplemente, he dicho antes que éramos una región muy pequeñita, tenemos una universidad también, ya hemos comentado, un campus único, pero sí que es importante ver un poco las cifras que tiene La Rioja. La Rioja es una Rioja realmente con nombre de vino, el vino Rioja procede de nuestra región, La Rioja, aunque es verdad que hay parte también de otras regiones que son Álava y lo que es un poco también Navarra, pero muy poca zona. Pero bueno, en total en Rioja tenemos 748... Perdón, bueno, me he ido un poco, perdonad, ¿eh? Ah, perdone, me quiero ir para atrás y no me deja. A ver, ya lo siento, ¿eh? Estoy yendo mal. Sí, permiso. Tiene un poco aquí, tiene un poquito. Acá, perdón. Gracias, ¿eh? Perdón, me he ido. Ahora sí, perdonen, ¿eh? Bueno, tenemos en total 748 bodegas inscritas en una región tan pequeña como es la nuestra. Simplemente, esta diapositiva era para fijar un poco la importancia de Rioja y ponernos en el mapa, ¿de acuerdo? Con variedades de vino, simplemente poner las que tenemos en nuestra región, con el Consejo Regulador, bueno, la variedad de Italia es Tempranillo, entre las tintas, vemos cómo ha ido disminuyendo y van entrando otras variedades de uva, de vino tinto. En Blancas la variedad de Italia es Viura y hemos oído también cómo va disminuyendo y aumentando otras variedades. O sea que, de todas maneras, con el Consejo Regulador tenemos muy acotadas las variedades de vino con las que se puede producir. Importante, prioridades en la Rioja, desde luego incentivar la calidad, también revalorizar el producto y la marca, importante también impulsar el enoturismo porque se intenta llegar a mercados internacionales, y el enoturismo creemos que es muy importante para este impulso. Y también nos parece muy importante liderar la sostenibilidad. Y bueno, dentro de este proyecto de la región tenemos un área que es la Universidad Europea, para crear consorcios con otras universidades que trabajan también en este campo. Tenemos el máster, la interneación, transferencia y cursos que he comentado, y bueno, el objetivo cual es situarnos un poco, liderar en este campo, en la Universidad de la Rioja. La Universidad, que he comentado, europea, después de mucho debate y un poco también viendo un poco cómo va desarrollándose todo en Europa, nos pareció conveniente ir de la mano vinos y alimentos de calidad, por eso el nombre de UGIS. Desde luego no podemos separar, hoy aquí hemos estado degustando vinos, también catando, pero también comiendo. Es muy importante esa armonización, gastronomía, y queríamos también llevar un poco el desarrollo rural. No nos olvidemos que tenemos que también nuestras propias producciones, nuestros propios alimentos, que son muy típicos, también hay que ir con el desarrollo de la mano. Y bueno, esta universidad, formamos parte de lo que somos siete universidades, la Universidad de la Rioja, el Instituto de Burdeos, Agroalimentario, la Universidad de Stenheisi, en Hungría, la Universidad de Gaisenheim, en Alemania, la Universidad de Verona, de Italia, Rumanía, que es más poca, y luego otros montos en Alto de Ouro. Todas ellas imparten también los estudios de tecnología, pero también los estudios de ingeniería, ciencia y tecnología de los alimentos. Con lo cual nos parecía muy importante estrechar esas relaciones. Y bueno, ¿qué queremos en internalización? Pues estudiantes también, un poco, movilidad entre estudiantes de países, que podamos ir a otros países de nuestra universidad y vengan también a visitarnos a nosotros. Movilidad también de profesorado, programas conjuntos, que nos parece también muy interesante, que se puedan impartir desde varias universidades. Bueno, hay simplemente algunos de los cursos que hemos organizado, algunos en formato online, entonces también ellos han podido asistir, personas desde otros países, entonces pues nos interesa mucho ver cómo van evolucionando los mercados. Hemos celebrado unos sobre Burdeos, otros sobre Napa, también en China, pues nos parecía muy interesante abordar diferentes maneras de trabajar, desde luego que seguro que otros de Brasil, eso por descontado. Y bueno, este es el curso que se impartió con lo que era de Burdeos, que bueno, estuvieron presentes lo que es la presidenta de Capitals of Wine, Great Capitals of Wine, y también la presidenta de la Cámara de Comercio de Burdeos. Con lo cual yo creo que presentaron muy bien sus proyectos, qué es lo que hacen en el turismo, y bueno, lo importante es tener ideas también, ver qué hacen los demás para poder aprender. También hemos organizado cursos de caca, de iniciación, y que nos parecía muy importante, no solamente para los profesionales, sino también para que las personas aprendan a valorar el vino. Lo que es importante es que el consumidor darle herramientas para que valore y aprecien lo que realmente es adecuado y de calidad. Bueno, también nos parecía interesante para lo que es el turismo, un curso de inglés y vino, y luego también pues cultura, ¿no? También nos interesa la literatura, el cine, la cultura del vino, porque nosotros queremos vincular mucho el vino a nuestro patrimonio, es algo que forma parte de nuestra historia y era muy importante destacarlo. En ese sentido también hemos publicado un libro sobre literatura, vino y cine, que si alguien también está interesado, podríamos remitir también unos volúmenes y se podrían distribuir. El máster de no turismo, el que comentaba antes, es un máster propio. Este máster es de formación permanente y importante, bueno, aquí tenemos al director, perdón, tenemos al director Eduardo Rodríguez Sotés, y luego purificación, Eduardo Rodríguez Sotés está más en la parte de marketing, de empresa y purificación es una experta en análisis sensorial. Hemos apoyado este máster desde la formación, desde el proyecto de una región, por eso a partir de acá. Bueno, es un máster que son 60 créditos, es un año, empieza en enero, empezará en enero de este año a finales, se imparte en formato que es online, todos los días hay clase, lunes, martes y miércoles de 4 a 9, son síncronas, pero quedan grabadas por si acaso no se puede asistir. Y luego hay 10 días que son presenciales en La Rioja, se dedican fundamentalmente a catas y visitas de diferentes proyectos no turísticos. Al ser un máster de formación permanente, el requisito de acceso es bien tener una titulación o experiencia del sector. Con una experiencia demostrada en el sector también hay acceso al mismo. Precio, bueno, son 3.450 euros, es el precio total, o sea, incluye la matrícula y no hay ningún coste más. De estructura, hay un módulo de viticultura y etnología para el no turismo, otro de patrimonio natural y cultura no turística, empresa vinícola y no turística, digitalización, y luego hay unas prácticas externas que se podrían realizar en otro país, aquí, por ejemplo, en Brasil se podrían realizar, o bueno, o bien también en España, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay la opción de realizarlas en el propio país. Y luego también hay un trabajo fin de máster que está tutorizado, ¿de acuerdo? Bueno, este año, aquí luego daré paso, tenemos dos estudiantes que proceden de aquí de Brasil, entonces, bueno, teníamos estudiantes de Brasil, estudiantes también en Chile, México, Reino Unido, China, Japón, entonces, bueno, este año ha sido como muy multidisciplinar, lo que es los diferentes estudiantes, y bueno, el sistema era un poco intentar mejorar el sector eno turístico en La Rioja y formar a los profesionales. Aquí es un poco el día que tuvimos la inauguración, y bueno, desde aquí lo que queremos en este máster eno turismo, alianzas también con lo que sería el consejo regulador, con el grupo de empresas de La Rioja, con todos los sectores de rústicas eno turísticas que tenemos, y ir avanzando. En estos momentos estamos ahora también en desarrollo de otro máster que está pendiente de aprobación, que empezará en enero, que es un máster para sumillers. Ahí nos centraremos más en lo que es el servicio de mesa, ahí habrá también catas de vinos del mundo, cómo realmente tratar con los clientes. Este año va a ser presencial, va a ser los lunes, pero nuestra idea es en una siguiente edición poder hacer una parte online y parte presencial, de acuerdo, para un poco también acercar a otros países el poder seguirlo. Bueno, de este máster, este año vamos a lanzar unas becas, se lanzarán esta semana, a finales, hoy estaban firmadas por el Rector, se tienen que publicar, entonces son tres becas para Latinoamérica, para universidades, o sea, estudiantes, graduados, profesionales, vinculados a una universidad con la que tengamos convenio o esté en tramitación. Las becas lo que van a cubrir es el 50% de la matrícula, por si alguien está interesado, fecha final para pedirlas el 11 de noviembre. Tenemos ahí unos folletos, pero luego si quieren cogerlos también. Bueno, aquí están las becas, y bueno, quería poner ahora un vídeo. Gracias. 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 Un poco ver, esto es la universidad. Bueno, vistas también de lo que es un poquito, era para ilustrar un poco con alguna imagen de la Rioja. Bueno, a mí me gustaría ahora que André y Gabriela, que han cursado el máster, pues nos dijeran su experiencia. Y bueno, yo creo que los que, les hemos dicho siempre que ellos son nuestros embajadores, ¿no? Nada mejor que hable a alguien que ha cursado el máster, o que está cursando. Muchas gracias por su atención. Se acercan nuestros embajadores. Bien conocidos, de grado por todos vosotros. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. A gente solo no esquió y no andó de balón. O resto de tudo que vocês viram aí, a gente fez na semana presencial de enoturismo, né? Eles falaram que a gente estava reclamando que a gente quer voltar, né? Mas vocês fizeram tudo isso? Falando, não, a gente não andou de balón e nem esquiou, então a gente tem que voltar lá para fazer isso. Nós tivemos o prazer de ser selecionados para as primeiras bolsas de estudo dessa parceria com a Universidade da Rioja, com o Instituto Federal de São Paulo. E nós tivemos a oportunidade de participar desse curso de formação, que é extremamente amplo. Quando ela se refere a esse curso de formação permanente, porque é um mestrado profissionalizante mesmo, que aborda todos os aspectos do enoturismo. No país berço, né? Do vinho, na Europa, que tem uma história, uma tradição secular e muito completa e complexa, integrada na vida da população da região da Rioja. E a gente, nesse curso, embora ela tenha elencado ali os módulos que a gente participa, ele é muito mais do que só esses módulos, né? Porque dentro de cada um dos módulos, a gente teve a oportunidade de aprender profundamente todos os aspectos que envolvem o enoturismo. Não é só assim, ah, o que eu vou fazer para atrair o cliente? É como eu vou pensar estrategicamente em formar a empresa do enoturismo, porque ela é uma área de negócios independente da vinícola e do negócio do vinho, é uma linha de negócios. E como estruturar estrategicamente, financeiramente, administrativamente, capacitar recursos humanos, recursos governamentais para solicitar verbas, administrar a parte de experiência, a formação dos recursos humanos que vão trabalhar depois no enoturismo, né? Então, é realmente uma... E como integrar a cultura de forma a ser uma experiência autêntica, que retrate a cultura da sua região. Então, a gente pôde viver essa autenticidade da Rioja nesses dias de aula presencial e dar aula online também, que são extremamente profundos, né? Não é um online que você fica lá assistindo. A gente participa, resolve atividades, faz debates, faz tudo online, trabalhos. Então, só para enfatizar essa parte que a Gabi falou, é um mestrado muito prático, né? Diferentemente daqui do Brasil, que você fica mais voltado para a linha de pesquisa, lá realmente é para você ter na teoria e na prática como desenvolver o enoturismo. E que na nossa região está engatinhando, no sul é um pouquinho melhor, e a gente perceber que lá eles também têm muitas qualidades e defeitos também, como em todo lugar. Só que é... Como a Gabi falou, é diferente. São dois negócios diferentes, a parte de vinificação e a parte de enoturismo. Só que sem o enoturismo você não movimenta o teu vinho. Você precisa vender. E como você vende? Tudo isso que a gente aprendeu lá. Está aprendendo, né? E certeza que a gente vai voltar. Então, aconselho muito quem tem interesse de entrar nessa área de enoturismo a olhar com muito carinho essa possibilidade dessa parceria, porque realmente é muito engrandecedora, né? E a Espanha, por muitos anos, na Rioja, tem uma fama muito, uma reputação muito especial, né? E muitas vezes nem se preocupava com o enoturismo, porque tinha uma importação muito forte. Exportação muito forte, né? E pra nós... Então, o negócio do vinho é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, tem uma colega da nossa sala que falou assim, ah, vamos lá visitar minha vinícola familiar. Ah, quanto você faz? Um milhão de garrafas. E quantas pessoas trabalham com vocês? Três? Então, assim, todo o sistema de vinificação com remontagem automatizado, eles têm muita expertise por falta de mão de obra em automação do processo de vinificação, né? Que é uma coisa que pra gente, além da parte do enoturismo, a gente aprende muito. E a gente, ao contrário deles, que tem muito forte essa questão de exportação, se a gente não receber o turista na nossa vinícola, a gente não vai vender, né? Então, a maior parte dos negócios de enologia e enoturismo, no perfil do nosso país, é responsável por 80%, 90% das vendas e do faturamento das vinícolas no Brasil e em alguns outros países que têm o mesmo perfil que a gente. Não tem volume, não tem exportação, etc. Dependem do enoturismo. Então, eu acho que é uma formação vital pra gente e pensar no negócio primeiro, né? Qual é o negócio primeiro e depois você ir trabalhando todos os outros aspectos como qualquer outra área, né? Não pensar na parte técnica só. Pensar principalmente na parte de estruturação do seu negócio. Um detalhe também que eles pensam muito, é... Só uma vez, quando a gente foi na vinícola dessa amiga nossa, eu acho que eu fiquei mais vendo o tanque, né? Os aparelhos de remontagem, tudo automático, desculpa, tudo automático e a gente fica sofrendo com uma pazinha lá, atirando. Então, é outro mundo. Eles estão muito à frente da gente nessa parte de tecnificação. Agora, no enoturismo também, por quê? Porque eles têm essa percepção que o enoturismo é mais importante do que o vinho, né? Porque se eu não tenho como escoar isso, não adianta eu fazer o melhor vinho do mundo se eu não escoo ele. É uma palavra que a gente sempre brinca e fala. O primeiro vinho é... Todo mundo compra, é fácil vender. Mas e o segundo, o terceiro, o quarto, né? Fidelizar esse cliente seu. E como? E tudo embasado em estudos que eles têm. Eles estudam muito o como vender, o porquê vender, a bodega, como que ela tem que ser para vender mais, tem mais flora, mais colorida. Então, tem tudo, apesar de ser profissionalizante, ele tem um intuito científico. A gente tinha um colega brasileiro nosso que leciona lá, ele fazia um estudo, né? De aroma, de flores, de o visual, o como vender, tudo isso. E tudo isso você aprende nesse curso. Que é uma coisa que a gente nem imagina que tenha. Então, é bem estimulante, é bem legal de fazer. E completamente diferente dos mestrados daqui do Brasil. Aí não tem relação exatamente com o mestrado, mas é uma coisa que a gente aprendeu e que acho que é uma lição que o Brasil precisa aprender dentro das vinícolas. Passar a se preocupar com obter dados e com esses dados serem anônimos e abertos. Na Espanha, uma das disciplinas que a gente teve de, chama Business Intelligence, a gente usa a base de dados europeia que simplesmente é uma informação aberta a todos, todo o faturamento, quanto cada empresa faturou com o enoturismo, com venda de vinhos, qual era o perfil do cliente que foi visitar. Então, isso ajuda demais você a desenhar estratégias e entender qual que é o seu público consumidor e qual que é aquele público que você quer alcançar. E desenvolver um trabalho para alcançar aquele público. Então, acho que isso a gente tem bastante a aprender e acho que a gente tem que começar a criar cultura que dividir informação e informação de faturamento é quebrar um tabu, porque ela é fundamental para todos. E à medida que você compartilha essa informação, você se ajuda também, porque o seu colega da sua vinícola vai compartilhar essa informação e todo o setor vai ganhar. É cultural, acho que a gente está bem longe de alcançar isso, mas eu acho que vocês, como novas gerações, precisam começar a pensar nisso, de abrir as informações para o crescimento do setor e não ficar cada um fingindo que ganha tanto para não abrir o faturamento ou a falta de faturamento. E no final, todo o setor se beneficia desse fornecimento de informações, porque a gente fez lá várias análises, que até é uma dificuldade, que a gente teve que montar toda a parte financeira, de Excel, e tudo para a gente poder desenhar uma nova estratégia com bases em dados verdadeiros e abertos. Então, é realmente um mundo muito diferente de aprender e trazer coisas importantes para a nossa realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela e a Mere. Como comentaba, aí temos a menção de equilibrados e agora a Marta, para apresentar a E2 e o UB, que precisará também um vídeo do Conselho Regulador, que acho que é muito ilustrativo, com imagens e acho que é muito legal. Muito obrigado. Obrigada.